Y ayer le platicábamos la historia de Roxana, esta joven de 22 años, originaria de Oaxaca y quien enfrenta su juicio en libertad luego de pasar nueve meses en el penal del Bordo de Sochiaca por matar a su presunto violador en defensa propia. En la audiencia de Roxana también estuvieron presentes los familiares de Sinaí, quien supuestamente intentó ultrajarla luego de reconocer que llevaría su proceso en libertad. Se manifestaron afuera de los juzgados. Ahí aseguraron que Sinaí tenía 22 años, por cierto, que no era un violador, dijeron, y tienen pruebas de que no solo murió por asfixia. Brutalmente asesinado. No es una cuestión de que solamente hubo una asfixia. Traemos fotos donde se ve claramente que hubo una mutilación de mi sobrino. Ustedes los pueden ver. Sí, las podemos exhibir. Aquí están.